Y este es el estilo y el sabor Y el sabor Y este es el estilo y el sabor Y este es el estilo y el sabor Y este es el estilo y el sabor Y el sabor Y este es el estilo y el sabor Y este es el estilo y el sabor Y este es el sabor Y el sabor Y este es el estilo y el sabor Y este es el estilo y el sabor Y este es el sabor Y este es el estilo y el sabor Y este es el estilo y el sabor Y este es el sabor Contra el sabor Y este es 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 el gusto y el sabor Este es un éxito más Del famoso José Abel En Brooklyn Hoy nada más que cumplió Así que yo con Chinatana La infamosa Ana Deysi Y las infamosas del barrio Póngale sabor Y bene Rosa El infamoso travieso Y todos los infamosos del barrio Y si quieres cumbia ¡Suscríbete al canal! Grupo Quintana Quintana Los Pecumbia Y el saludo se va Para Dexter TV Y su pequeño Dominique ¡Vaigua! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde Tlaxcala para el mundo, los Tecumia Y que suene el tambor, cosa, cosa Los Tecumia Y que suene el tambor, cosa, cosa, cosa Y que suene el tambor, cosa, 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 cosa Y que suene el tambor, cosa, 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 cosa Siento el amor que estas ocultando, aunque te lo niegues estas en mis labios Niña no te engañes Aunque despiertes en otra cama, pide las estrellas desde su ventana No me mientas mas Nunca me olvidaste Escucha bien Que me quema tu corazón Si no puedes callar esa voz Que ganas tu Este dolor Si sufrimos igual tu y yo ¿Qué puede saber de amor, si no está ya contigo el paso? ¿Ese eres tú, mi bendición, que acaso no habías prometido un eterno amor? ¡Balán Guerrero! ¡Yo te lo dije! ¡Esto sí es sabor! ¡Báilale! ¡Ese cachito bonito! ¡René! ¡Miguel Ángel! ¡Circo Móvil Azteca! ¡En New Jersey! Siento el amor que estás ocultando, aunque tú lo niegues estás en mis labios Niña, no te engañes Aunque despiertes en otra cama, pide las estrellas desde su ventana No me mientas más, nunca me olvidaste Escucha bien tu corazón, si me puede estallar esa voz ¿Qué ganas tú, de este dolor, si sufrimos igual tú y yo? ¿Qué puede saber de amor, si no está ya contigo el paso? Es que eres tú, mi bendición, que acaso no habías prometido un eterno amor ¡Cumbia! 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 Música Música Cumbia Música 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 buen resultado, siento decirte que al final esto no ha funcionado Puedes darte cuenta, quien perdió más de la cuenta Fuiste tú, te quedas sin amor, si es que siempre es su ausencia Es que mi corazón, para tanta desilusión, él no fue diseñado Si esto fue un juego amor, debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú, quien lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amaba de verdad, y ahora solo el resentimiento en mi tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar, gracias a ti y a toda tu maldad hoy no puedo reemplazarte Y en mi va a imaginar, necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte ¡Gracias! Y este es el estilo y el sabor Quedarme a tu lado, no me dio buen resultado Siento decirte que al final esto no ha funcionado Puedes darte cuenta, quien perdió más de la cuenta Fuiste tú, te quedas sin amor, si es que siempre es su ausencia Es que mi corazón, para tanta desilusión, él no fue diseñado Si esto fue un juego amor, debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú, quien lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amaba de verdad, y ahora solo el resentimiento en mi tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar, gracias a ti y a toda tu maldad hoy no puedo reemplazarte Y en mi va a imaginar Necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte Grupo aquí Y este es un éxito más de Oscar, publicitarios cariñoso, D.I.P. Supe que eras especial, desde aquella vez en que te vi llegar Usabas blanco y no puedo olvidar, esa misma noche me hiciste soñar Y así mi amor te conocí, y poco a poco comencé a sentir Que tu mirada comenzó a cambiar, dos corazones listos para comenzar a amar Arrucí tus puertas, dejándome entrar Tu mundo me curó tristeza, tu risa me trajo de vuelta el alma Y amar es poco decir, aunque siendo cuando yo estoy junto a ti Ahora puedo despertarme, y dejar que el sol me diga que soy libre Gracias a ti, yo puedo decir que vengo a nacer Gracias a ti, en el destino he vuelto a creer Quiero quedarme contigo siempre hasta que ya seamos viejos Y saber que ya lo he vivido todo, pero que todo lo he vivido a tu lado Quiero amarte, hasta saber que ya no existe esa palabra Que describe todo este sentimiento Que tiene este corazón que está en tus manos Y con sentimiento, para mi niña hermosa, Adelina Cruz Y abríte tus puertas, dejándome entrar Tu mundo me curó tristeza, tu risa me trajo de vuelta el alma Y amar es poco decir, aunque siendo cuando yo estoy junto a ti Ahora puedo despertarme, y dejar que el sol me diga que soy libre Que ser ese ángel, que te cuide a todo momento El que siempre estará a tu lado, eso es algo que te prometo Te lo prometo Quiero quedarme contigo siempre hasta que ya seamos viejos Quiero saber que ya lo he vivido todo, pero que todo lo he vivido a tu lado Quiero amarte, hasta saber que ya no existe esa palabra Que describe todo este sentimiento Que tiene este corazón que está en tus manos Y contigo siempre estaré De parte De Publicidades Cariñoso Y contigo siempre estaré Y contigo siempre estaré Este es un éxito más De Rodrigo Castillo Y su sonido Sala pero voy Ya no he vuelto a ver Esos ojitos negros Ya no he vuelto a ver Esos ojitos negros Que iluminaron mi amor Que dieron luz a mi vida Quien te enseñó a besar Quien me está ocupando Quien te enseñó a besar Quien me está ocupando Mi lugar Mi lugar Mi lugar Mi lugar Oye Para que estrenen Ese mix Y tu a show De Guadalupe Castillo Sabosito 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 Diga Donde estás Donde estás Que no me das la cara Donde estás Donde estás Que no me das la cara Fui sin rumbo Fijo Recordando Fui sin rumbo Fijo Recordando Quien me te enseñó a besar Quien me está ocupando Quien me te enseñó a besar Quien me está ocupando Mi lugar 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 ¿Quién te enseño a besarte? ¿Quién te enseño a besarte? ¿Quién te está ocupando? Mi lugar, mi lugar 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 Mi lugar Mi lugar, mi lugar Mi lugar, mi lugar Mi lugar, mi lugar Mi lugar, mi lugar Mi, mi lugar Mi lugar, mi lugar Mi lugar Mi, mi lugar Mi lugar, mi lugar Mi lugar, mi lugar Mi, mi lugar Mi lugar, 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 mi lugar, mi lugar Mi lugar, mi lugar Mi lugar, mi lugar Mi lugar, mi lugar Mi lugar, mi lugar, mi lugar 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 Mi lugar, mi lugar, mi lugar Mi lugar, mi lugar Mi lugar, mi lugar Mi lugar, mi lugar, mi lugar Mi lugar, mi lugar Mi lugar, mi lugar Mi lugar, mi lugar Mi lugar, mi lugar, mi lugar 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 Mi lugar, mi lugar, mi lugar 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 Mi lugar, mi lugar, mi lugar 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 Mi lugar, mi lugar, mi lugar 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 Mi lugar, mi lugar, mi lugar Mi lugar, mi lugar Mi lugar, mi lugar, mi lugar